entre humo y espuma, el podcast que va a durar mientras haya cerveza y cigarros que básicamente se traduce a lo que quieras tomar y comer de botana porque al parecer en la época adulta los cigarros son botana el día de hoy me acompaña mi gran amiga Shari Noco Buenas, Julio Piu Ya aparezco Aparezque Hoy me van a acompañar una persona que me ha acompañado toda la vida Mi hermana Sí, definitivamente Oli Ella sí puede decir toda seguridad que te ha aguantado durante años Algo así Y la que espero que también me aguante durante años ¡Andi mamá! Bueno, el día de hoy, como hoy es Día del Niño, decidimos estar hablando un rato de la infancia Vamos a estar platicando algunas anécdotas de cosas que nos pasaron de niños Y de cosas así, o sea, cosas así random de la infancia Tal vez cosas que hemos visto actualmente que de la perspectiva adulta Cómo cambia la perspectiva de la infancia Este, vamos a empezar por más y cosas Cómo recuerdan su infancia Este, ¿qué le gustaría empezar? Cómo recuerdo la infancia con dolor y miseria No, no es cierto ¡Hala! ¡Hala, aper! Bueno, déjame decirte que sí con dolor Porque yo era de estarme subiendo a los árboles y cada rato caerme de ellos Así de ¡Hala! 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 Así como el sonidito de Crash ¡Hala! 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 Pero, por ejemplo, algo así O sea, alguna así como de ¿Cómo describías? ¿Cómo describirías? Aparte, así que con dolor Bueno, déjame decirte que ¿Cómo lo describirías? Pues Como una caricatura anime, güey No puedo decirlo de otra manera Espera, ¿también ibas corriendo a la escuela con un pato asado en la boca? Eh, no con un pato asado Pero sí estaba comiendo en el auto Este, mi huevito O mi sándwich O justamente los pones de vapor que hacía mi jefe cuando yo estaba chiquita Si hubiera una versión, una versión mexicana de ese cliché del anime ¿Qué es lo que vendría comiendo el niño en el camión o corriendo hacia la escuela? Niño, niño ¿Qué tendría que ser esa comida que tendría que tener la boca? Puta, un hot dog Un pan tostado con mantequilla Un pan tostado con mantequilla O sea, eso es más gringo, ¿no? No, bueno, no sé Yo así me la pasaba en mi infancia Que si el sándwich de mantequilla de maní con mermelada Este Es mitad gringa, mitad japonesa, mitad nexa Y sí, sí, ya sé que eso cuenta 150 ¡Demonios! Es que, güey, tomo consideración que era Bueno, no sé los demás Pero en mi infancia, por lo general, era Pláticas De artes marciales Ya tenía mi arma Ya tenía armas predilectas Ya tenía que saberme defender O sea, yo desde los 5 años era las artes marciales y yo Siempre he pensado de que deberían hacer una serie o película de acción con tu vida, Shari No, sería de filosofía Este Tú que convivimos juntos mucho, hermana ¿Tú, por ejemplo, qué dirías que fue, por ejemplo, lo que En nuestro caso en particular ¿Qué sería lo que íbamos comiendo de camino a la escuela? Y creo que ya sé la respuesta Más que ir comiendo de camino a la escuela Creo que me acuerdo mucho de cuando regresábamos de la escuela Y comprábamos en la tienda de la esquina friolines y sabritas Uy, es que, es que era el combo perfecto porque con 5 Es que, es que los put... Puta de evaluación Con 5 pesos te comprabas una bolsita Que era, que era un friolín Que básicamente era Kool-Aid Con una bolsa toda tlascuacha Congelado Que sabía con madre Y te comprabas una de esas Y te comprabas unos chetos de bolita O unos chetos Que te costaban como 3.50 Y terminabas con 5 pesos, 6 pesos O sea, con tu bebida y con tu botana Sí ¡Hala! Era precioso, era hermoso No, yo creo que lo que más recuerdo Ah, dime, dime Pero antes de ir a la escuela Creo que nuestro desayuno Perfecto No muy recurrente Pero perfecto Eran las banderillas Es que justamente Esa era la que yo iba a decir Es que justamente Era la que yo iba a decir Es que, o sea Mi mamá tenía Antes tenía un puestecito Que tenía en su cajuela del carro Afuera de la escuela Y ella vendía pies de queso Vendía pies de elote Chocobananas Narragas congeladas así con Este, con chilito Y con chamoy Ah, si no hago la boca Ay, qué rico Pero sí me acuerdo Que también eran las casas Y banderillas Y las que eran favoritas Eran las banderillas Porque no es la típica Banderilla gringa Que es como que Completamente vuelta Que es básicamente Un hot dog Que básicamente mutó Y se comió la salchicha Por dentro Este Sino que es el tipo Sino que es como que Embalizado, despanizado De milanesa Entonces le daba un sabor Así como que Súper mega delicioso Y, ah Ay, yo no puedo Quiero ser Este Ay, qué rico suena Ya, ya Ya que vayas para Cuacha Te voy a preparar Unas también a T-Sheris Ya que vi Por Dios mío No, no Sabes a mí Que me encantaba Yo sí fui niña combi Yo sí fui niña combi Yo no lo niego Y una de las cosas Que me encantaba De ir a combi Era pasar En el artículo 123 Porque luego vendían Los Los hielitos De limón Uf Uf Los de limoncito Los verdes Que decían Ah, qué rico Para los días de calor Perdón O hielitos ¿Bolis? ¿Bolis básicamente? Ajá Ah, ok, 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 ok Bueno No eran como bolis Eran vasitos Eran vasitos chiquitos Que Por lo general Ahí Andaba uno Saboreándolos Todo happy Yo sí Creo que Más que bolis Eran como aguanieves ¿No? Ajá Sí, nomás Y tú por ejemplo Magda ¿Tú cómo describirías Tu infancia? Más que de hecho Tresiste toda la vida Conmigo Es que Creo que mi infancia Siempre fue muy acelerada O sea En el sentido de que Ni bien salía de la escuela Ya me estaba yendo A natación Y de natación Me Y de De fútbol Me iba Ahí al Bueno Al estacionamiento Acerca de la casa Andar en la bici Y luego hacía las tareas Y me dormía Y era una Una rutina constante Y es que O sea De mi hermana Es un poquito más creíble Porque es un poquito más O sea No del todo Porque también es un desmadre Cuando la conocen Pero Ella es como Entre los dos Es la misma serie O sea Yo tengo un canal de YouTube Donde digo Sandés Es muy cool Es Yo recomiendo Este Y en ese sentido Es como de que Pero realmente Si algo los dos tenemos Es que unos Éramos niños de 10 O sea Éramos niños demasiado Aplicados en la escuela Dos Éramos personas De no parar O sea Porque O sea Yo te puedo decir Una historia muy parecida O sea Era como de Eran cerebritos No Es que No Es que ni siquiera Cerebritos Éramos matados Porque literalmente No parábamos Bueno Bueno yo Si éramos Cerebritos Porque Independientemente De que si nos Aplicábamos En la escuela O sea Se nos daba Siempre se nos fue Dando muy fácil La escuela O sea Todo lo que O sea Eso sí Pero no sé O sea Porque es que yo tengo Recuerdo muy parecido De decir Este Salgo de la escuela De la escuela Me voy a natación De natación Me voy a taekwondo De taekwondo Salgo contigo Y con varios de la colonia Andar en bicicleta Teníamos Teníamos un circuito De carreras Tipo Mad Max Un club de bicicleta Teníamos un club de bicicleta Donde hacíamos competencias De bicicleta A través de las calles De la colonia De hecho Me acuerdo Me acuerdo de un track Que era que hacíamos Una vuelta muy grande Por una rampa Que estaba muy inclinada Entonces Pasábamos por una parte Que estaba cubierta Por un chingo de árboles Y siempre a esa hora Se llenaba de palomas Entonces decíamos Que esa parte Era la ruta de la caca Entonces La ruta de la caca A los 31 minutos A Diego A Diego Uno de los Que iba con nosotros Creo que fue Al que le cayó Una vez Si caca en la cabeza ¿No? Pobre No es lo que viene No es lo que viene No es lo que viene Que horror Este Pero sí Creo que yo describiría Igual Igual no sé Siento que también En la escuela No la disfruté tanto No disfruté tanto Lo que era mi No disfruté tanto Lo que era la infancia También porque Eras así de Este Lo que era La cosa escolar Y toda esa parte En la infancia Viviste conmigo Pero realmente Era como de que Siento que En general O sea De la infancia Siento que Más que la escuela Más que esa parte Siento que era como De que no tenía tiempo Para nada Dice Mr. Wombat Que se nos une Después de un rato Hace cosas Y se une Sí Va 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 Este Tu amor Si puedo Si puedo aclarar El hecho De que De que nuestra vida Fue casi Un momento anime Este amor Como Como escribiría Esta infancia Sí A ver Pues Hasta Mis desayunos Más que nada Eran dos En veces Están muy Desconocionadas Como Estuvieron Más que Eran dos Lugas De cajetas Ay También Qué rico Ay Es delicioso Lo malo Es que Como yo Se lo comí Para integrar Para integrar Con la cajeta Por cierto La cajeta No es Caca Niños Como ustedes De Berrinchudos Que son Al decir Que la cajeta Es algo horrible La cajeta Es deliciosa Pero yo Tengo gente Por ahí Que piensan Que la cajeta Tiene que ver Con caca Qué Qué O sea Es que Es la expresión O sea De cajeta Tengo cuartes Argentinos Tengo cuartes Argentinos Que creyeron Durante años Que cajeta Era caca O sea Cuando te digo Que me como Una paleta De cajeta ¿Crees que todos Me llamamos Tú Que chingados Algo Sí Wey Sí Es la caca O la Caca Obviamente Este No Pero No sé Ok ¿Te acuerdas Que tardes De ir a cocinar Cuando era niña Era catecismo Ah Es que si te tocó Bueno Manda ¿Tú recuerdas Que nosotros Tocó catecismo Por mucho tiempo No, ¿verdad? ¿Mó? ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas de catecismo ¿Te acuerdas de nosotros Nos tocó Así como Una época Así como De catecismo Sí Recuerdo que No sé Seis meses De catecismo Cuando me doy cuenta Que soy satánica Desde niña O sea Yo recuerdo De que O sea Yo sí O sea Hice la confirmación De la comunión Pero creo que No, pero es que Lo que me gustaba mucho Es de que Nosotros teníamos Un grupo religioso De familias Entonces Íbamos a casa De un niño Que tenía una Gamecube No sé si ¿Te acuerdas Manda? Sí Entonces Y cuando íbamos Para allá Nos poníamos A jugar Mario Party Nos poníamos A jugar Mario Kart Entonces era Como de que Sí, sí Dios Está chingón Vamos a tirar Las cajas Necesito Estamos contigo Este Ah y también Pijamadas Ah Pijamadas Buen Fue así Fue como a 17 Pijamadas Qué envidia Qué envidia Pero esto Porque la que Organizamos en mi casa Y yo Como pues mi hermana Y yo teníamos Las mismas amigas Nos pedíamos En la pijamada ¿Por qué? Porque quedamos Mientras amigas Y además Teníamos dos cámaras Y también En mi hermana Y éramos cinco Y una la tocamos En el suelo Terminamos Reciñadas Demiéndolas Dos en el suelo Ay No Creo que la primera vez Que me quedé a dormir En casa de un cuate Fue en una peda Así que Estaba muy Gracias A nosotros A nosotros Nos gustaba Bueno Yo me acuerdo Mucho De cuando Estábamos Muy chiquitos O sea Que teníamos Como Creo que yo tenía Como tres años Más o menos Que tenía una casita De campaña Pero bien chiquita Así Individual Oh Sí Iba con mi casita De campaña A instalar En el cuarto De mi hermano O sea Pero ya para los tres años Ya teníamos El segundo piso De la casa Porque recuerdo Que al principio Nada más era una casa De un piso Y tú y yo Dormíamos juntos ¿No? Sí A poco Tenía algo así O sea Yo recuerdo Que hasta después Pero no recuerdo Hasta qué época Fue que nos pusieron El segundo piso Cuando tenía yo Como seis años Más o menos Ah ok No si de hecho Me acuerdo De que si Cuando estábamos Más chiquitos Nos vamos mucho Era como una especie De alberca de pelotas Ah sí Este Pero era como Desarmable Era como un circo Entonces tú lo desarmabas Tú lo armabas Y se hacía solita la casa Entonces me acuerdo Que ahí nos metíamos No recuerdo Qué chingados Hacíamos realmente Creo que no nos poníamos A jugar O como que Era una cárcel O sea No recuerdo O sea Igual por ejemplo Yo me acuerdo mucho De los juguetes Los juguetes que teníamos Me acuerdo mucho Tengo dos recuerdos Muy vívidos De que mi hermana Tenía No sé si tú te acuerdas De Cintia Que era una muñeca Básicamente De como Medio metro Como medio de porcelana Medio de plástico Como el plástico duro Este Que era como que Decíamos que era nuestra hija Y ella cuidábamos Y toda esa parte Y yo tenía un robot Que había hecho Que mi mamá Me había hecho con cajas Para un proyecto escolar Que era más El mismo vuelo No sé Yo solo me acuerdo De Raúl ¿Eh? Hay una foto Hay una foto muy vieja Hay una foto muy vieja Creo que se quedó En tu cuarto De que estamos Mi hermana Yo Y un nenuco Es un nenuco De los viejos Pero los viejos ¡Ay, adiós! De los nenuco De los noventa Perdón Que me contaste Sí Y decíamos que era una estrella de rock Porque se inventaba canciones Y era yo que cantaba las canciones Del personaje Y su Es Su éxito Que ¿Te acuerdas de la canción De Debajo de la Mesa, mana? Sí Su éxito Es una canción Que se llamaba Debajo de la Mesa Que se supone que el chiste Era porque el niño Era un niño Buen portado Y que cuando Y que cuando no lo veían Era un desmadre Que era como Como concepto de caricatura Entonces me acuerdo De que era como De que debajo de la Mesa Hay mucha sorpresa Mucha diversión Porque el mundo Es de color Yo me acuerdo Que hacía música Que el nenuco bailaba Y toda esa parte Y que era No sé Era curioso Era chistoso Yo me acuerdo que Oh no Buen día Lo que hacíamos Era ponerle Nombre Apellido Materno Y paterno A cada peluche Y hacíamos Que con una banda Yo tenía un carabó Que era de tocar discos Entonces ya poníamos La música Y todos Agarramos Como cuatro En una mano Y cuatro en otros Y la banda Empezaba a cantar Y todo Eso está cool Shari tú hacías lo mismo Con las espadas De Kendo No o sea Tú por ejemplo Que peluche recuerdas O sea Como juguetes Que tengas Así como que Muy grabados Yo sigo Conservando Mi peluche De osito Hubo Un año En los noventa Que había Unos peluchitos Unos ositos Que podía rayarle Y brillaban En la oscuridad Ajá El mío Era rosado Con morado Este Y tenía un chalequito Y un pantalón Y se veía chido Porque te daban Como pintura dorada Te daban De la pintura Que brillaba En la oscuridad Y aparte Lo seguías rayoteando Ese peluche Sigue conmigo Hasta la fecha Y yo lo recibí A los cinco años De edad ¿Eres de esos peluches Que te daban Perflumones? Ajá Ajá Una vez tuve de esos De verdad que sí Me encantaba Y voy a ir a morada Yo O sea Yo realmente Los tengo ahí No más guardados Pero creo que los peluches Que siempre voy a recordar Muchos Yo tengo un lobo Tenía un Pikachu No sé qué le pasó A ese Pikachu O sea Tenía un Pikachu Un Pikachu Súper gordo 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 Que de hecho Ni siquiera No hacía pica pica En la verdad Hacía como que Mr. Wombastic O sea Mi hermano Sigue conservando Su Pikachu De cuando era bebé Y se ve como si Como si fuera Un fantasma A buscar Las desgracias De tu vida Tanto que Dante No puede ver A este Pikachu Le da miedo Meraki TM Gracias por el follow Este Este No En este caso Este Creo que es el hecho De que O sea No sé Me acuerdo mucho De ese Me acuerdo mucho De esos peluches Este Y de como que Esa etapa Esa etapa De la vida Ese Pikachu Ha visto más que el OXO Algo cambió De hecho Yo tengo Un delfín O sea Yo tengo un delfín Que tengo desde que O sea Hay una foto De mi recién nacido Abrazándose delfín Este está en mi cuarto Este Tiene Tiene básicamente Una herida en el costado Donde se le salió Mucho relleno Este Y tengo un Un lobo Que ya no tiene bigotes Porque por alguna razón En algún momento Se los recorté Este Y el delfín Ya no tiene un ojo Nada más tiene un ojo Normal y tiene un ojo pintado Pero estos son dos peluches Que tengo desde que Desde que era bebé O sea Pero muy muy bebé Y había un Pikachu Que tenía de muy chico Pero este sí No sé dónde está La desaparición Igual me acuerdo Que en su época Así en la escuela Si algo tenía mi mamá Es que mi mamá Se lucía un chingo Para hacernos regalos Para lo que eran Los días de San Valentín Entonces Te hacían detalles Así súper bonitos Y yo me acuerdo Que un día nos regaló Lo que era A mí me regaló Lo que era un pinta Un café Que decía Te quiero Ese lo tuve Ese lo tuve que quitar Porque después me daba miedo Porque sonaba en las noches Entonces al principio decía Te amo Te amo Y después Yo tenía un hámster Porque yo voy de peleja ¿Te acuerdas que hubo una temporada Que Sam's Club Era nuevo? Ajá Era nuevo Era nuevo Y había unos hámsters Que tocaban o bailaban Y cantaban una canción El mío estaba vestido de Samurai Este Y me encantaba Porque cantaba Quiero ser un Samurai Quiero ser un Samurai Pero Pero esa porquería Ya no tenía baterías Un día se fue la luz en mi casa Y la pendejada empezaba Tiriririririr Tin 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 Yo soy de No mames Es que son como Los putos furbis Esas madres están Entremoniados Este Yo aún conservo el mío Güey Mi hermano y yo Conservamos nuestros furbis No mames Y siguen vivos No, nosotros regalamos El nuestro ¿Verdad? Y Estas cosas daban miedo ¿Tú te acuerdas? Yo no recuerdo Que mi hermana Hacía mucho De tener peluches Mecanizados De perros Y mascotas O sea me acuerdo No cagatos Eran perros Yo me acuerdo Que tenías un chingo De peluches De perros Y me acuerdo Específicamente De un hamster Que venía con su bola Sí Tenía un perrito Que era como Como un cachorro Pero ese cachorro O sea Tenía pilas Y caminaba Y aparte Hamster igual O sea El hamster Le ponías como que play Y en su bolita Empezaba igual Empezaba igual A rodar O igual Teníamos un Teddy Bear Que Que esa madre Contaba historias Pero ya Después nos empezó A dar miedo Igual porque Empezó como que Blancanieves Era una princesa Y que no sé qué Y de repente Blanc Conmigo A la puta Que pido O sea Quiero una historia Para dormir Lo pones Y básicamente Es un video de Dross Casi casi No O sea Yo tengo muchos recuerdos De que en casa De mis abuelos Ahora vengo Iré por algo Y comer Provechito A ver aquí Este O sea Yo me acuerdo mucho De que Hay una O sea Mi abuelita Tenía una noche rara Que mencionaron eso Ajá ¿Sabes? Era más traumante Que todos esos peluches ¿Qué? La Bubimami ¿Qué? ¿Qué putas Es la Bubimami? ¿Y por qué siento Que es algo Nunca Nunca vieron La Bubimami No Yo tuve Unas Y te Te saludaba Y te decía Hola ¿Tienes hambre? A ver Aquí hay una foto De una Se los voy a mandar En Discord Mándale Mándale Pongo la imagen Aquí en el stream A la Yo odiaba La Bubimami Ay Dios Dios de YouTube De esa madre La Bubimami Sí Así se llamaba Ay sí Yo tenía ese peluche Pero el mío Era rosa Con el pantalón azul ¿Tú te acuerdas Que en casa De mi abuela Tenía una especie Que creo que era De mi tío Pero era un peluche De un monstruo Azul con rojo Sí Esa cosa estaba bien Creepy No sé por qué Le gustaba tanto A mi tío Igual no sé A quién Ahí está Ya lo puse Eso era La Bubimami Güey La tiré como Tres veces Esa porquería La mandaste aquí a general Aquí a Discord Sí a general Ah no me ha llegado A mí sí No mames Qué pedo Qué es eso La Bubimami Güey Y ahí dentro de ella Había un huevito Y salía el Bubi Bebé ¿Qué? ¿Qué chingados? ¿Qué? A ver Enviame 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 de nuevo La imagen Por favor De hecho De hecho En la casa De mis abuelos No sé A quién le regalaba Un Furby morado O azul Y lo terminamos Dejando Encerrado en un cuarto Porque nos daba Un chingo de miedo Y decíamos Que estaba embrujado Sí Ahí está Ahí está Ya te volví a enviar A la Bubimami En general Ah creo que ahora sí me llegó Creo que ahora sí me llegó No no me llega No sé por qué Este ¿Sí llegó? ¿Éste? A ver Sí 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 Pásalo 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 ¡Qué putas! Güey Es Es un Furby Un Furby A ver Voy a buscar Esa chingadera En internet Y la voy a poner acá Es un Bubimami Esa madre Es la hija bastarda Entre un Furby Y un pene Güey Es Mi Bubimami Era morada Güey Imagínate Pinche Pinche pene Malapretado Güey ¡Qué putas! Güey ¿A quién se está Ya más creepy? Esto es una Bubimami Güey Esta todavía está más creepy Déjenme les voy a mostrar Que es una puta Bubimami Güey Porque Güey ¿A quién verga? Güey O sea Es como Yo lo quería Cuando era bebé Güey Me la regalaron Y me arrepentí En la adolescencia Me arrepentí Güey O sea Es que Es que Miren O sea Miren esta chingadera Miren esto ¿Por qué? O sea Que Castigo 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 Así Ese era El bebé Esto Era el Bubi Bebé Dice Ala Pero qué bonito Se ve ¿Qué época? ¿Esa De qué época Era? Era del 2000 2002 Más o menos O sea Creo que incluso Esta es específicamente La que tenía Shari Y les voy a mostrar Qué puto es una Bubi Mami Porque No me Jodan Oye ¿Por qué tiene Forma de pezón? No sé Güey Así Se supone que era Una Antena Mágica Que se prendía Y te decía Si el bebé Estaba feliz O triste Y era Chido Esto 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 Banda Esto Esto es Una Bubi Mami Es como La cara De un perro Con ojos Altos Es Es un Puck El bebé Es un Puck Este Pero si No sé Si ustedes De niños Llegaron a Coleccionar algo Porque Obviamente Estaba en la época De los Tazos Tazos No mames O sea Pero Yo recuerdo Mucho Que a mí Me quemaron Mis tarjetas De Yu-Gi-Oh Ajá A mí A mí Mi abuelita Me quemó Mis tarjetas De Yu-Gi-Oh Este Pero recuerdo Cuando en nuestra época Empezaba el padre A decir Que Que las Esas De De Eras satánicas Y la chingada Que Es que fue el pánico Satánico De que todo Todo era satánico En esa época Este Yo me acuerdo Mucho Este Que nosotros Más que nada También mi mamá Mi mamá Mi mamá Coleccionábamos Lo que eran Los juguetes navideños Que sacaba la Coca-Cola Ah Sí Sacaba algo Y esos Eran los árboles De navidad Más chidos Que también O sea No sé por qué Pero si algo Tenemos nosotros Que siempre Hemos tenido Árboles de navidad Muy originales Ay No nos pueden Presumir Que a ustedes Tienen temas Este No Pues es que De hecho La cuestión Es de que Consigamos Todos los juguetes Porque mi mamá Era adicta A la Coca-Cola Y nos hizo adicto A todos nosotros Eso Eso es hereditario Eso yo lo sé O sea La gran ventaja No sé tú No sé tú Allá En Allá En donde estás Si ya también Si debes ya De comprar Coca-Cola Para tener en la casa O ya también Dejaste ese pasado No Yo ya no dejé La verdad es que Yo casi no compro Refresco Yo solamente Yo solamente Muy rara vez O sea que es como Para tener un ojo En la casa Y muy rara vez Lo tomo Pero si es como De que Si de repente Por lo mismo Eso que Hay una Coca Este Pero era porque Siempre Siempre tenía que haber Coca en la casa Y mi mamá Compraba tantas Cocas Que siempre Que siempre Terminábamos Teniendo Las colecciones Completas De todo De Santa Claus De Coca-Cola O sea Llegamos a tener El buzón Llegamos a tener La Villa de Osos Polares Llegamos a tener La que era Este Que otra cosa fue La Villa Navideña De Coca-Cola Ajá El árbol El árbol Que proyectaba luces ¡Ada! ¡Qué envidia! Estos me encantaban Creo que también Los que Yo siempre quise Mi mamá me decía No Porque es muy cara Sáquese La Genchiro Genchiro dice Sáquese La chichis y pichulas Acaba de llegar Su niño favorito Verá aquí Y si ya estaba de fuera Ajá Por fin se aparecen Güey Acabo de encontrar El montón De hamster bailarines Justamente Por mi Mi hamster samurai No encontré Mi hamster samurai Pero encontré La colección Del resto De hamsters No mames Mándalos O sea Estas chingaderas Se siguen vendiendo Güey Colección No Y me acuerdo De que yo le agarro Una adicción A tener A los juguetitos De los Hace años Yo no lo tuve No Si lo tuvimos No Si Tuvieron música Propia No 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 O sea Mana Tu recuerdas Que tuvimos Los discos De los Hace años Mana ¿Tienes ahí? Se mimeó Este No bueno No recuerdo mucho Pero si le acuerdo Que me gustaban mucho Los huy huichos Que eran como que Vatos vándalos De pepsi Que como que querían Como que le gustaba La navidad Pero que también Eran bien vándalos Y bien cool Y los funky punkis Y los funky punkis Ah los funky punkis Pero creo que eso más apelaba a mi A mi yo este Mi adolescente Ya me escucho O no me escucho Ya ya te escucho Ya ya te escuchas Si O sea ¿Tú te acuerdas Si llegamos a tener Los funky punkis? No Los funky Si Creo que teníamos Todos Yo me acuerdo Que De hecho me sorprende Que estos nunca Los sacaron Como versión Satánica Porque literalmente Tenían una versión Demoníaca Oye Si Es cierto Güey Te acuerdas De los Holocuns Güey Toma los Holocuns Toma los Holocuns Me acuerdo que si Tenía uno Que se olía bien Coolero Güey Siempre había Uno que olía mal Creo que varios Era horrible Y otro que olía Limón Bien chido O sea Yo me acuerdo Tener uno Que era básicamente Que era como Un oso hormiguero Pero raro Es el que más me acuerdo A ver No sé si Esa madre Tendrá copyright Los holocuns Sentrá copyright Porque si no Voy a ver Si puedo encontrar Algo de los holocuns Aquí Güey Estoy viendo Puro hamster Que no es mi hamster Y todavía no encuentro El que El que yo compré Que me traumatizó Y justamente Que hoy es el día Del niño Me pregunta A mí misma A mí misma Que nadie compró Ese puto hamster Este Pero si O sea Recuerdo que salieron Dos series Salieron la serie De los holocuns Y salió la serie De los holocuns H2O Que eran los holocuns Que estaban bajo el agua Algo de mi infancia Que tú Ay Nunca me gustó El de bajo el agua Pues es que No los podías oler Bajo el agua Porque te entraba agua En la nariz Ah cabrón Que cosa Pues si no Digo Gracias por Por ponerme en duda Varias situaciones Yo lo que Yo lo que me acuerdo Mucho Es de que En lo que estoy buscando Aquí la parte De los holocuns Para mostrarles el intro Este Pero yo me acuerdo Mucho Que nosotros Lo que agarramos También mucho Fue el hecho De que nos compraban Las revistas De muy interesantes No sé si te acuerdas No Sí ¿Sabes? Que Que me estaba acordando El otro día Y le decía Dante No sé si alguno Llegó a ver El cubo de Donalú No 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 llegaron a verlo La de Anulo 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 Ahorita que se acabe Ahorita que se acabe El punto comercial Ahí está Estos eran los holocuns Somos los holocuns Medio raro Medio bien Oh dios mío Ya llovió Estaban bien raros O sea Estaban bien raros Pero todos Todos olían a algo O sea Tú te acercabas De esa madre O sea Era como que Eran de bimbo ¿No? Sí Eran de bimbo Sí Sí Eran de bimbo Comprabas tu pinche pan bimbo Y dentro te venían Esas chingaderas Sí Ah dice 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 Genshiro Algo de mi infancia Que tú ves una pokeball Para guardar los tazos Eso sí ya también La llegué a tener Mi madre no los consiguió Porque justo las personas Que traen los leyes Y más sabritas Fueron a comer A nuestro negocio Y mi madre habló con ellos Pero aquí yo recuerdo Una cabeza de alguien Que decía tu futuro Según si la quitabas Algo así Y los hijos Teniendo Esa madre estaba bien chida Esa madre estaba bien chida Sí Estaba bien chida No eran las preguntas Pendejas Ajá Era esa y una bola Que era un número 8 Como dice mi hermana Ajá Así como la Toy Story Sí, básicamente Este Pero sí Me acuerdo mucho De que algo Que me gustaba Entonces Eran las promociones Que salían Porque era como De que Tú ibas a comprar A veces Comprabas papitas Galletas Pero O sea No sé si comprarme Papitas o galletas Voy a ver Qué cosas está regalando El mejor Guadalete A que adivinas Qué encontré Güey La colección de hamster Menos a nuestro hamster Tú por ejemplo Tú llegaste a coleccionar ¿Está el samurai? ¿Qué pedo? ¡No está el samurai! O sea Llegaste a coleccionar Algo así De los que se acaban En sabritas En dulces Y cosas así No Yo creo que Con un caso Pero ¿Qué tenías que No La época También de los tazos Fue como que Muy Muy sobrona ¿Sabes qué tazos? Sí ¿Sabes qué tazos amé? ¿Cuáles? Los medabots Es que fueron Los primeros metallics Sí Fueron los primeros Me acuerdo Que era Me acuerdo Que ibas a jugar Con los de la colonia Y te apostaba A los tazos Y llegabas Y lo primero Que era A ver ¿Es de Averdis O es de Amentis? Ah sí Que básicamente Era Este Estamos apostando Los tazos O qué pedo Ay no Cuando Llegaron los tazos Mega Yo los odié Güey Porque ya salía El pendejito El chamaquito Que tenía Sus Sus tazos Mega Súper grandes Y te volaba El resto De los tazos Pero yo recuerdo Que estaba la regla De que era De que Si tú Si tú querías jugar Con un mega Tenías que apostar Un mega No mames ¿Quién inventó eso? O sea Era la regla O sea Tenías que O sea Si jugabas con estos Tenías que jugar Con las reglas completas Porque era como que Yo me acuerdo Que jugábamos Con que no puedes Voltear un tazo Que no sea el mismo Tipo de tazo Caray Si O sea No puedes voltear Uno de plástico Con uno de metallic No puedes voltear Un metallic Con un este ¿Por qué? Porque no es justo Ey Y eso ¿Por eso? O sea Si ocupas un mega Tazo para voltear Uno de tazos normales Te vas a voltear varios Porque Ya llegó Mister Bombastic Ey ¿Qué onda Mister Bombastic? ¿Qué pedo? ¿Qué haciendo? Este Bombastic De la infancia Ah Esa cosa Que se pierde Una vez te enteras De que los niños No van al cielo Claro que sí Si son bañados Por la leche Del sacerdote Que digan Al agua del señor El lechazo divino No te salva Ay no A ver Bombastic Algo de tu infancia Algo de tu infancia Que te gustara Algo Algo Nos acordamos De los Holocuns Y todos esos De Gamesa Oh por Dios Esas madres Olían asqueroso Algunos Olían a pedo Literal O sea Una pregunta Team Danonino El chiquito de uva Sabía raro Pero si lo compraban Un chingo Básicamente un raspado O una Un amalteada De ya Son eyaculadas Alar que asqueroso No ¿Sabes que yo si era team? Danet de Nanone El arroz con leche Ah el de vainilla Es que no se puede decidir Si entre el de vainilla O el de flan Ay el de flan Me acuerdo que hasta el El de chocolate También estaba bueno El de chocolate me gustaba Pero es que yo prefería Mil veces de vainilla Es que a mi siempre Ajá El de chocolate Es que de hecho Mi hermana Era como que nos repartíamos Entonces era como que Algo más fácil Igual recuerdo A ver Tengo una pregunta Para todos ¿Eran Más team Caritas Deluxe Fruity Loops ¿Qué loops? ¿Por qué? Come el El gallo Por Dios Es que yo te diría Que nosotros Nos gustaba El cereal Del gallo Andale Esos O frutirruedas Frutirruedas Odiaba competir Con sobremistazos Yo prefiero coleccionarlos Esos chamacos Eran bien gachos Y yo en buena onda Me dejé robar Como ¿What? Ay que mal plan Cuando vean esto Díganme de que están hablando Es una bebida Ok Ok aquí en México Es como una bebida ¿De que está hecha Esta pendejada de hecho? ¿De que está hecha El chapulte El chamí No tengo ni idea No Ni idea Ahora ya me pusiste en duda Que bebimos Durante años Dice Este producto A base de leche Clementada Se compone de agua Leche desnatada Carave de glucosa De glucosa Azúcar Malconextrina Y aromatizantes O sea básicamente Era leche con perfume Que la rebajaron con agua No es que El El yacul Es básicamente Lo que vendría siendo Lactobacillus La panza Entonces por eso No te podías tomar Más de uno al día Vale yo me acuerdo Que me ha acabado Un chingo de esos Con razón Siempre andaba con diarrea Con razón Hasta la fecha Luego casi siempre Me enfermo de esto Luego Pues según Si Pero pues por eso No debían de tomarse Más de uno al día No porque Pero oiga Yacul Nos daban como dos Uno para el primer receso Y el otro Para la salida Tomaba todo el paquete Ay hijo de tu madre No mames Este vato No ¿Sabes que me acordé? Me acuerdo cuando Antes No sé si llegaron A comprar Agua cristal Una temporada Que vendían Leches de chocolate Ah si Agua cristal Vendió leche de chocolate Sí Era bastante raro Sí Sí Era muy raro Era muy raro Estaba chida Su leche con chocolate Pero Sí Sí El agua cristal Llegó a vender Bebidas chocolatadas Pero es que no recuerdo Que haya sido De la misma marca Sí Sí fue Dice Dice Este James Team Capitán Crunch O sea El problema es Que creo que A nosotros No nos llegó En su época El Capitán Crunch Son las tiendas normales No Allá en nuestra ciudad Sí Llegó en Sam's Club Eso no es tienda normal Wey Ah no No Yo creía Para comprar al mayoreo Felicidades Wey Pulero O sea Yo me acuerdo De que yo si éramos O sea Yo recuerdo Que era muy team En su momento Era Fruit Loops Pero después Fue muy team De este De los Cookies and Cream De los Cookie Creeps No Cookie Creeps Sí De las galletitas Los que eran galletitas Que le anunciaba un lobo Que era Cookie Creeps Me gustaban De Creep Oh Esos eran buenos A ver ¿Cuál era el postre Que podían decir Su postre O gusto Que solamente Se los permitían Una vez al año Que decían sus papás No Esto no No Es Nutella Es como una carnosa Estábamos recurrentemente O sea Pero entre comillas Porque era cada vez Una vez al mes Creo Ajá El Chocoplan ¿No? No La Vieneta Ah No mames Me estoy diciendo La Vieneta Wey O sea Yo hasta la fecha O sea Ahorita tengo dinero Puedo He comprado Cosas más caras Pero Luego a veces Pienso comprar Vieneta Porque digo No Es que es un gusto caro Es ¿Qué es la Vieneta? La Vieneta Ok Mañana Si me trae que saliendo Del trabajo Te voy a hacer una Vieneta Este La Vieneta Es Es una especie Como de helado Que tiene forma Como de un pastel Alargado Pero Es delicioso Sería como Chocolates Médicos Es así ¿Tú cómo describías La Vieneta La Vieneta Es que La Vieneta Era helado de vainilla Con chocolate Encima Chocolate Semplado Así como que Duro Después Este Helado El vino De cacao ¿No? Chocolate Y así ¿Tenían nueces en esa Vieneta? No que yo recuerde Dependía Porque hay unos Que son de capuchino Otra de vainilla Y otra de moca Creo algo así Que delicia Que delicia Que delicia Y nosotros De pendejos De adultos En plan de Lo que íbamos a hacer De niños Se nos olvidó Me han contado Que suele pasar O sea Hay por ejemplo Este Ahí En esa parte Es como que Anécdotas De hecho Ustedes Ustedes tienen una ventaja O sea Nosotros tenemos una ventaja Yo creo que también Este castillo Aquí todos los que estamos acá Somos hermanos O sea Tenemos O sea Somos hermanos En nombre de Cristo No este O sea Por ejemplo Por ejemplo Wombat y Shalinojo Son hermanos Este Mi hermana y yo Pues obviamente somos hermanos Este Y alguien tiene una gemela Hablando de temas De la infancia Estaba aquella época En la cual censuraban todo Pero no era por algo Políticamente correcto O alguna minoría Sino por cuestiones religiosas Si No A mi algo que me daba mucha risa Desde que yo hasta la fecha Recuerdo Ver One Piece De chico Con Sanji Con su paleta Con su puta Budupop Con su puta Budupop Y me encantaba Porque veías Después de pelear Para una pelea Hacía para Budupop Era como Era como La paleta Y sacaba el humo Del cigarro Le quitaban el humo Pero veías claramente Como el wey Sacaba el O sea El wey se fumaba La puta Budupop El wey se fumaba La puta Budupop Oye si es cierto Yo no me acordaba Demonios Si es cierto Deja ver si puedo ponerle escena Deja ver si puedo ponerle escena Sanji Paleta Este Si Censura Este Por ejemplo Ustedes Que se tienen Una anécdota De hermanos Que se acuerden Mucho Una anécdota De hermanos Ah Va 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 Una anécdota De hermanos Era muy curioso Pero mi papá Ya empezaba A tener Las armas De metal Mi papá Nos asigna Un tipo De estilos De cuchillos A mi hermano Y a mi Hablas de cuando Rompí la ventana O de cuando Cuando Lanzamos Todos los cuchillos Contra la pared Y mi papá Se preguntó Que eran Esas grietas Y aparte Porque estaban Abollados Los cuchillos O sea Te dejas pensando No mames No sabía Que no se clavaban Creí que era como Naruto Que todo se clavaba Es que mi papá Es que mi papá Ya nos tenía Armas Predilectas Para cada hijo O sea Esta arma Es tuya Y esta arma Es tuya Pero para esto Nos compró Unos juegos De cuchillos Que eran Que eran Para Justamente No No Hace YouTube Está Vídeos de la paleta Pero no Está Hace YouTube Ahora sí Continúen con la historia Estaban Para lanzar Y le dijimos A mi hermano A ver Vamos a probarlos Los probamos Mi papá se había largado al garete Pero lo hicimos donde estaba cerca De la foto de los senseis del dojo Nosotros así de ¡Fuck! Fue un momento muy xd Y el pedo no fue lanzarlos El pedo fue sacarlos Y algunos salieron por partes así de sencillo Nosotros así de ¡Fuck! ¿Quieren reírse? ¿Quieren reírse de algo muy cagado? ¿Qué? La palestra de las cinturas tiene filtro de cigarro Tiene filtro ¡No mames! Se alcanza a ver el filtro donde le aprietas para el mentón ¡No mames! Déjeles, pongo la imagen Este Mana, ¿tú por ejemplo de nosotros ¿Te acuerdas así de alguna anécdota? O sea, cosas así que te acuerdas así de anécdotas de niños Aparte de la vez donde Te rompiste la nariz y la vez donde yo me Me rompí la barbilla ¡Ay no mames! Teníamos lo del club de las bicicletas Y fuimos ¿Bueno? No te escuchamos, mana Ya, ya, ya ¡No mames! Es en serio Jorge Esa es mamila O sea, es la censura que pusieron Es la censura que pusieron Donde este es el cigarro La versión original Y la versión que pusieron Se ve la paleta Pero claramente ves abajo El filtro del cigarro O sea Ves claramente Ves claramente Es palo de papel Por eso se ve sucio Para ponerle mentón Es palo de papel Por eso se ve sucio Sí, sí, sí A huevo Sí, sí, sí Claro, claro Sí, porque todos nos ensuciamos el palillo Mientras comemos O sea, si comes desnudo ¡Carajo! Este, mana Contabas la anécdota Del club de las bicicletas Ay, cabrones Neta ¿Con bicicleta? Este Entonces Siempre me tocó En tu edición Este Estábamos Dando vueltas Así como que Una vuelta La primera vuelta Vuelta era Hacia la derecha Y luego regresabas Hacia la izquierda Y así te ibas Entonces En una pieza Estaban jugando fútbol En una cancha Que estaba cerca de ahí Y recuerdo Que iba pasando Un güey del pan Y un Bata Bueno, un niño Que se llamaba Diego Y tú Hace cuenta Que chocaron Pero fue así como Como si vieran O sea Chocaron las bicicletas Y ustedes salieron volando Es que Es que lo cagado Déjate que te interrumpa Para hacer el comentario Lo cagado de esa parte Era de que Como hacíamos carreras La idea era que Con los manubrios Chocábamos el manubrio Y el otro Para desestabilizarlo Y ganarle la ventaja ¿Qué carajo? Lo llamamos mucho Mario Kart Ah, continúa Ajá Entonces chocaron Y básicamente Tiraron la canasta Toda la canasta De pan Y ahí Ayudándonos A levantar todo Pero fue muy Muy cabrón O sea Porque nosotros Estábamos bien Chamaquitos Y fue como que Puta madre ¿Cómo le voy a decir A mi mamá Que tengo que pagar Una canasta de pan? Sí O sea Ya ahorita me pongo En el lugar De panaderos Pobrecito Sí Jovechito Este No, yo me acuerdo Mucho Este O sea Ok Pero Tengo una duda ¿Eso también Eso quiere decir Que los traumas Emocionales Que me haces Con tu bicicleta Es a causa De toda esa infancia? Sí Probablemente Superman El hombre de la cero Te odio No, yo me acuerdo Que solía hacer Muchos trucos En la bicicleta O sea Yo me paraba En el manubrio De la bicicleta Este Me ponía a conducirse En manos Con una mano Con los brazos invertidos De espaldas Yo era una bella Pero siempre Sí, güey Le daba O sea Estaba conduciendo Y iba conduciendo Con los brazos al revés Siempre me caía Uy Qué bueno Que no te conocí Me hubieras traumado Me hubieras traumado Por completo ¿Sabes De dónde Nació Ese trauma? Cuando yo vi A un vato Bajar No sé Si se acuerdan Del parque Del div Ajá ¿Se acuerdan De la mega resbaladilla? Ajá No mames Yo vi Un chavo Lanzarse En la mega resbaladilla Con una bicicleta Cielos No Sí Yo Yo por eso Creo que le tengo Trauma a las bicicletas A ver Yo alguna que me acuerdo De 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 O sea Creo que Siempre Me voy a acordar Es un acortado Bien chiquito Que fuimos Al Waldos Entonces Era como Que estábamos Corriendo Como locos Dentro del Waldos Pero ya una vez Nos regañó Uno de seguridad Y fue como Que como Yo era el más grande O sea Me dice Ya niños Cálmese Entonces aparte Y yo decía Mi hermana Ya hay que parar Ya hay que parar Ya hay que parar Y mi hermana Seguía dando vueltas Seguía corriendo Y le acuerdo Que le agarré Los hombros Y dije Ya Y se sentó Se puso a llorar Llega mi mamá Corriendo Pareciendo ¿Qué chingados Está pasando? Y le dije Y me dice Y dice mi hermana Me pegó ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? La traición La decepción Siempre cuento Puta historia Está traumadísimo Ya veo terapia Súperalo Y lo dijo La psicóloga Es que me dio Mucha risa El hecho De que O sea Mardo Me dio Mucha risa El hecho De que Tu mente Fue tan rápida Para decir Me pegó Y fue como Que Y me sacó Así como Que Hijo De tu Madre Que no Se que ¿Qué te puedo Decir? Tenía Tres años ¿Cuánta edad Tienen de diferencia? Cuatro años Cuatro ¿Cuánto? Cuatro años Cuatro Cuatro años De diferencia Tú quieres Gemela Este ¿Tú cómo Por ejemplo Es una anécdota Que tú Tengas con tu hermana O cosas así De la infancia? Pues Tengo dos Que de acuerdo bien O sea De hecho Ya casi yo Sí peleábamos Pero no tanto Pero Cuando éramos Niñas Una vez Que nos peleábamos Mucho No me acuerdo Por qué Pero éramos De las que Nos golpeábamos De verdad Y Una vez Que yo me enojé Muchísimo con ella Y le aventé Un ventilador Encima en la cara O sea Y ella se cuenta Que Tuvo la cara Toda roja Y me dice Porque le puse Pugada Y se cuenta Que toda la cara Estaba blanca Otra Que pasa Cuando eres gemelo Es que cuando eres bebé Cuando éramos bebé Mi hermana y yo Mi mamá se confundió Con nosotras Y le dio de comer Doble a mi hermana Y yo No me dio de comer Nada Yo no puedo Llorar Y ella decía De que Por qué no Por qué sigue llorando Ella si le dio de comer Pero le dio de comer A mi hermana Y no a mí Pero Cosas que pasan Como gemelo Ay Qué poca Sí Ya sé Pero si fueras Realmente Peleas Así O así O como que Anécdotas Ah no Una vez que Le escribimos a mi mamá En una carta Que estábamos muertas ¿Qué? Sí es que Queríamos hacer una broma Entonces La dijimos La dijimos Mamá Este Ya morimos La verdad Te amamos mucho Queremos que seas feliz Y ya Le pusimos la carta En su cama Y va Y nos escondimos Debajo de la mesa Del comedor O de la cocina Creo Cualquiera de las dos Pero ahí Fuimos horas Horas Ella nunca se dio cuenta Y me dice Que en la carta Además de que escribimos eso Hicimos un dibujo De un cuchillo con sangre ¿Qué? Y Nunca se dio cuenta O sea Dijimos Oye mamá Te dejamos esta carta Nunca te diste cuenta Pero es que La ley Nos regañó Nos regañó mucho Si nos regañó Porque dice que Como Somos capaces Hacemos Queríamos hacerte una broma Queríamos que te rieras Pero no No es cierto Que cagados Se murieron Ay no No Oye Wamba ¿Tú te acuerdas De alguna anécdota De nuestra infancia? Como hermanos Anécdotas buenas O anécdotas malas Cualquiera Mira Ahora que lo menciones Verga Tantas anécdotas Y ahorita mismo Ando en blanco Pasa como sucede Pasa Ahorita Verga No se te ocurre No se te ocurre No es que han pasado Cada pendejada Recuerdo cosas tristes Que pedo A ver cuenta una Pues una vendría siendo Aquella ocasión En la que yo Quería jugar contigo Polipockets Y tú me andabas Mami mami Que los Polipockets Son para niñas Pero Pero el pedo estuvo Después me regalaron Un Polipockets De un vato Ah Si Si No No Mami Si es cierto Aún así No me dejabas Jugar contigo Todavía te ríes Miserable Te pago Esa idea Güey Eres hermana Mayor Te dan tus primeros Polipockets Es obvio Que lo vas a mandar El queque Me acuerdo Yo me acuerdo Que mi mamá Le regalaron En su momento La fábrica De los pets Como eran Como se llaman Los que eran Los que eran Animales Que se veían Bien tiernos De los pet shop ¿Te lo viene? Pet shop Los pet shop Los pet shop Eran súper tiernos Y súper bonitos Y tenían como Que su mansión Ajá Pero no sé Yo recuerdo Creo que algo Que yo recuerdo Mucho Creo que ya le he contado No sé si le he contado En vivo Pero yo por ejemplo Yo era mucho De hacer manualidades En el salón Yo agarraba Las hojas del cuaderno Las arrancaba Y hacía boquitas Y hacía boquitas O sea Los que haces Antes de que queden Marcos Hacía boquitas Y me acuerdo De que en su momento Hice creo que Cien boquitas Me acabó Una libreta completa No mames Y las pinté Y decoré Para que Supone que era Un torneo elemental De boquitas Una era una boquita De agua Una era una boquita De fuego Una era una boquita De tierra Una de piedra Una era un dragón Y cosas así Y cada dependiendo De la boquita Que fuera el poder Que tenía Y tenía que hacer Un torneo de eliminación Para complacer A la boquita Dios Que era una boquita Enorme Que había hecho Con una cartulina Boquita Dios O sea Era una boquita Que había hecho Con una cartulina Que había sobrado Y literalmente La agarra acá Y la cartulina Que ibas a ocupar A la escuela Y yo Y la agarraba A la puta chica De él En el norte Güey Me amames Me acuerdo Que si Hacía como que Torneos Era básicamente Un arco De anime Donde cada personaje Tenía como que Su pelea épica Donde literalmente El wey de rocas Sacaba rocas Del patio Y se las lanzaba A la boquita De papel Güey Creo que Todavía me tocó La generación De hablar como idiota Moviendo los brazos Porque veías Power Ranger Te voy a partir La cara Me acuerdo Que lo más pendejo Que llegaste Jugando con los De la colonia Era que agarraba Chispitas Las prendía Y decíamos Que éramos Power Rangers Entonces Cuando golpe Esperaban Que se prendieran Y hacías Como que le pegaste Un golpe Y las soltabas En chinga Porque te quemaban Oh Dios Qué épico Oh Dios Qué escénico Yo imagino A todos los muñecos Quemados Nos quitaron la sangre Pero a cambio Hicieron que nos quemáramos Con chispitas Es que esto va a evitar Que los niños Esean violentos Para ver la sangre Que quema Mi amigo Va No mames Puedes decir que nuestra infancia Tuvo sus pros y sus contras Todavía tuvimos los dulces Tronrix Ay los tics ¿Cuáles eran los dulces favoritos de ustedes? ¿Cuál era el tuyo? El mío era Una paleta que era La paleta la metías en polvitos Te hacía chispitas En la boca Mira yo fui fanático de la paleta payaso Que me tocó ver cuando las hacían de buena calidad Cuando si era chocolate bueno No procesado Y aparte cuando si tenía carita de payaso Y no de un chingado de mentor ¿Tú mamá? ¿Cuál dirías que sería como que ese dulce De tu infancia? Yo también Es la misma que dijo Chari O sea De la paleta de pie que la metías en un Como en un polvito que truena Ya tengo que decir los balines Yo tengo que decir los balines O la nusita incluso Cantaba que era doble O sea que Era el palito así Largo largo Pero tenía Una paleta de un lado Y una paleta de otro lado Sí 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 Pero ¿Sabes qué me gustaba? El comercial de Vero Fíjate ¿El comercial de Vero? La de Son los dulces de Vero De los dulces El primero Vero Vero O sea yo creo que el comercial Que me acuerdo de la infancia Es el de Dura 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 Yo quiero uno Apache 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 Yo compraba A los chichitos En la En la cafetería De la primaria Les pedía que pusieran Harta salsa Y no sé si ustedes Probaban unos chiritos Que se llaman chilichón ¡Uuuh! ¡Hala! ¡Bien! Pues se me cuenta Que les polvoreaba A los chichitos Eso y hacía yo mi botana Y todas mis amigas Me pidían que se hicieran Revoltijo Y otra Era las cachetadas La mi favorita Era la de tamarillo ¡Oh! ¡Qué rico! Y lo que hacía Era de que abriera cachetada Le ponía el chilichón Y Laura sí que le hacía Como que esas capas Que te hacen para ponerle Como un rectángulo De que doblar Despegar Puedo doblar Despegar Y así Ajá Mis dulces de la infancia Y yo ¡Ah! ¡Qué rico! Yo creo que esa broma Cuando te decían Que eres una cachetada ¡Sí! 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 O sea, de hecho Yo me acuerdo Fue la época Donde empezaron a sacar También los juegos Bien ojetes De la escuela O sea, que Entonces Creo que en cada escuela Tenían su juego Ojetes Porque por ejemplo Nosotros agarramos El del círculo El típico juego El círculo De hacerles ver El círculo En la parte de abajo Y que les pegas Un putazo Pero nosotros no jugábamos Con putazo en el hombro Sino por alguna estrella Oson Agarró En la parte Donde se une El brazo Y el antebrazo Justamente en esa parte Donde está el círculo Pero del lado blando Te agarraban con dos dedos Te sobraban Y te pegaban Con esos dos dedos En esa parte Justamente en la vena ¡Ah, sí! Dolía como Idea Y no sé No sé quién fue El genio malvado Que se metió Esa chingadera Pero dolía como Su puta madre No, el gato ¿Cuáles son sus juegos De que favoritos En el recreo De la infancia? ¡Cebolla! La cebollita A chingarse ¿Cómo es? Se supone Que había un niño Que se agarraba Del poste Llegaba el listo De la banda A abrazarlo La idea principal De la cebollita Era Agarrar Al niño Del poste Es que yo no Hago juegos Bueno, o sea Hubo un tiempo Cuando jugaba Fútbol O sea Pero realmente Yo no era Era el chile Era el niño Impopular O sea El chile Era de los niños Que se quedaban En la esquina Tristeando Sin amigos ¡Ah, no! Pero ya después Ya después Agarramos un juego Que era una estupidez O sea Que hasta ahorita La especie Era como que Me pude haber muerto ahí Y de hecho Ahí fue cuando me hice En una ocasión Una herida Aquí en la barbilla Que era el hecho De que agarramos Un columpio Es de esos columpios Que hacen de llantas Pero no es nada más En la llanta En el piso Sino de que son Como de que Como que son Como una cabinita No sé si se conoce No le suena Sí, sí, sí Agarramos Y son de esas madres Que son colgadas Como con cuerda De mecato Entonces Esa madre Lo agarramos Le empezamos A dar vueltas Y cuando Y ahora vemos Una Era modo normal Y el modo extremo El modo normal Era que tú metías A alguien adentro O sea Así como que Bolita, bolita, bolita Le dabas vueltas Hasta la parte de arriba Y nada más veías Como esa madre Empezaba a girar En el vato adentro Y la versión extrema Era lo mismo Pero ahora no metías A la persona afuera Adentro del columpio Cerrabas Hacías todo Enredado al columpio Y como podías Te colgabas Del columpio Desde la parte De afuera Y empezabas A girar con todo El columpio Desde la parte De afuera Oye Es un agresivo No mames Qué asesinato Es este Es que el problema Es que como dije Yo era niño solitario Yo no tenía casi amigos En la primaria Y secundaria Entonces esa madre Tenía que aprender Cómo hacerlo yo solo Y no me podía dar vueltas Yo solo adentro Entonces la idea Fue cómo hacer esta parte Y lo que era Lo que empezaba Tiene razón Los poquitos Que tenían Los trataste De matar No Es que ahí te va De hecho Uno de los amigos Que tengo hasta la fecha A Miguel del Toro Un saludazo Si estás viendo esto Si lo vas a ver en el resumido Este A ese güey Lo conocí porque Vio esa mamada Y dijo Güey Está cabrón Yo también Yo también quiero ¿Yo también qué? Yo también quiero Mr. Wombat ¿Algún juego De la infancia Que te acuerdes? Los llamados Güey Ala Apuntar a los huevos Era mi pasión Era el único momento En que podías Vengarte Y era legal Sí Sí Los quemados Yo ya no me acordaba Tú mana Así un juego Un juego de la infancia Así del patio El recreo No Yo me di la nostalgia Güey Ya Que lo quiero decir Pero se van a burlar No Es que O sea Yo jugaba Muchas cosas clásicas Como treparme En el En el ¿Cómo se llama? En el pasamán De cabeza O cositas así O sea O incluso atrapadas Pero luego Cuando quería estar Yo solita Agarraba Lo que me daban Mis papás de dinero Y como había Una cancha de arena Me ponía A jugar A esconder las monedas Y encontrarlas Pero eso Si el dinero perdiste Y me quedaba Sin Me quedaba Sin dinero Para comprar cosas Yo de hecho Ahorita que dijiste El dinero Me acordé Que cuando estábamos Chicos Fue cuando empezamos A jugar retachito ¿Alguna vez Alguien de ustedes Conoce el retachito? No ¿De qué va? Ok Retachito Es que tú tomas Una moneda De un peso O monedas de peso Sobre todo Y juegas Trabajantes Entonces La moneda Del peso Desde una distancia Como de Medio metro Un metro Lo lanzas contra la pared Y rebota Entonces la otra persona Tiene que lanzar Una moneda De a peso igual Si la moneda Queda a la distancia Correcta De que quede A dos dedos De distancia Entre el meñique Y el pulgar Te quedas Te quedas con la moneda De la otra persona What the fuck A la dios Eso ya era Fue un juego De apuestas De casino Si 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 Ah y si De pura casualidad A la hora de rebotar La moneda Contra la pared Caía justamente Encima de la otra moneda Te llevabas dos pesos O sea La otra persona Tenía que dar un peso Aparte Ah O sea Ese juego Estaba muy chido Ese juego Estaba muy chido Era muy divertido Si le ganabas Pero si perdías ¿No? Ah bueno Pero igual que los tazos O sea El de retas Este No No te puedo decir nada Porque cuando íbamos A clases de natación No Mafia La que yo tenía Con el juego Del gato No quiero recordar ¿El gato? Es que yo Tenía mi primer novio Güey Mi primer novio Y yo Yo en aquel momento Decido traer Mi juego De gato Era un tablero Con canicas Era el gato El juego del gato Pero nosotros Apostábamos Un peso En cada ronda Se fue Mucho dinero Teníamos dos Casino Literalmente De juego De gato A la madre No Digo Yo no te puedo decir nada Por esconderse en la lera Porque yo hacía esto En el agua O sea Yo era que cuando iba a natación O cosas así Que teníamos rato libre En la alberca O cuando íbamos En un capestre Yo agarraba mis moneditas Las lanzaba al agua Y tenía que Tratar de alcanzarlas Y encontrarlas Bajo el agua O sea Tenía que sumergirme Eso es muy típico Eso sí Yo ya lo jugaba El problema es que El problema es que Agarré la mala costumbre De hacerlo con los gogles No mames Y ella también Esfuerzos que somos De uno para el otro Esfuerzos que somos ¿Algún juego así De infancia Que recuerdes así De Patios de Creón? Sí Hay unos raros O sea De que los Típicos Para Los encantados americanos Hace rato Salía con pistolas No Un juego americano De que Digamos Tú Intentabas a mí Ajá Pero para Intentarlo Me fíjeme Esfuerzos que De abajo De las piernas De las piernas De las piernas Para despegar Ah ok 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 El otro era La cola del diablo ¿Cómo? La cola del diablo ¿Eso cómo era? Ah sí Cierto Este juego Estaba chido Era de que Con muchos amigos Tenías que Como que Agarrarse la mano En cadenitas Y ya Salir Sí El último Era el que la atendía A grabar Ah ok Ya atendí Iban corriendo Y el que se cayera Era el que perdía ¿Qué les pasó Por cierto Hace rato Con él Y por ejemplo Ahorita si Este Ahorita que ya Ya somos adultos Todos Adultos Fresh O chavales O sea Sigo joven Espera ¿Qué edad tienes? Es tu madre Tienes 24 Tiene 40 años Oh Aún no Es mi hermano Mediano No güey O sea Yo soy la mayor ¿Qué te pasa? Te dejo 50 Ah Qué horror No Shari Anciana Oh Dios mío Oh Dios mío Niños Los héroes Niños Hijos De Pum Oye De hecho Cuando estés más vieja Vas a dibujar porno Con más arrugas O Con más arrugas Hay todo un mercado Para los ancianos Así que sí debería ¿Qué cosa? Hay ancianos Furros Gerontofílicos Ya me vi Ya vi a Shari Las convenciones adultas Pinche Pinche pancho Pinche pancho pantera Con los huevos Hasta el piso Todo colgando ¿Qué cierto eres? Siempre hacen las cosas Más serras Te pueden ver Güey Sí es cierto Uno de los De Mis creencias De cuando yo era niña Es que yo creía Que todas las personas Hablaban español Y que no existían Otros idiomas Yo también pensaba eso No manches Sí O sea Pero espera Shari Tú veías anime Sí güey Pero se me había olvidado Que antes Yo creía Como Pon tu Shari A los cinco años No Yo era creyente De que todas las personas Hablaban español Y que Todos podían hablar español No existía otro idioma Y cuando ya empecé A ver inglés Y japonés Me dijeron Es otro idioma Y yo sí De todos hablan español Eso es mentira De hecho sí ¿Cuál creías? Sí como que la cosa Que era la cosa más tonta Que creían de niños O sea Y que Y que ya O sea Que ahorita que lo venden De adultos Es como que ahorita De niños Es como que ¿Por qué? El calcetose Era para los niños Más inteligentes Yo creía Que el calcetose Te hacía inteligente Pues cómo no lo va a hacer Es que Yo de hecho Yo pensaba Que el calcetose Era para niños inteligentes Y solamente Lo podían comprar Los niños De familias inteligentes Los Voy más al lado Pancho Pantera Era para niños fuertes Que hacían ejercicio Y el de Squeak Era para todos Los sucios mortales Nada más De hecho sí Carajo Te odio No sé por qué Le puedo encontrar sentido Es que nosotros Bebíamos de los tres ¿Qué pedo? Entonces no te cabíamos Por algo Ya es mujer Y luego Eres tú Ay Cabrón Era un chocolate Morelia Eso es para los cabrón De hecho sí Nosotros te damos un chocolate raro ¿No? Que era una monja Sí Sí Morelia De la buquita De la morelia Era para los puros Para los niños buenos ¿O qué pecs? Pues ya ves Yo tomo puro Morelia Ahorita Y chocó a ver No eres buena persona No, pero Yo fui chica calcetose Siempre tomé calcetose ¿Qué ves pinta? ¿Cómo? O sea, tienes doctorado Tienes niña calcetose Ay, chiquita ¿Sabes qué odié? ¿Qué cosa? Que vendían El radio control El... ¿Cómo se llamaba? Insector Insector Y yo quería siempre Ese pinche juguete Y nunca lo tuvimos Y nunca lo tuvimos Yo tuve el Terrenator Ay, fue su juguete frustrado Yo tuve el Terrenator Nunca tuve el Insector Terrenator, o sea, no Sí Y niña interior te dice Piérdete, riquillo Bueno, yo qué Pero yo quería el Yo me acuerdo que yo siempre Quería el que era El T-Rex de más cosas Siempre que quería El T-Rex Pero sí, o sea Ahorita que recuerdo Algún concepto que tuviera De la infancia Que tuviera en la infancia Que era como que muy estúpido Ah, bueno Este Yo pensé Yo pensé Que la O sea, que la serie Porque yo me acuerdo Que veía mucho La serie de Malcolm Y yo me acuerdo Yo pensé Que la serie de Malcolm La grababan en WhatsApp ¿Qué? A la persona Que parte O sea Yo decía Es que ese supermercado No lo he visto Pero no sé si es en WhatsApp Pero es aquí en México Cerca Porque la casa Se parece No, nada que ver O sea Pero es que Si es que habla el español Tiene que vivir cerca Y cuando viajábamos Otros lados Lejos O sea Que viajábamos No sé A Veracruz O llevamos de viaje A otros lados Excepto Cuando hacemos viajes Escolar Que hacemos viajes En carros Yo te juro Que yo seguía sintiendo Que seguíamos En WhatsApp Ay mi vida Este Tú mana Algún concepto Que tú O sea Tú recuerdas Que creías De niña Que es como Que son O sea Que ahorita Que es como Que lo ves Y es como De que Yo creí Que la plaza Cristal Era la plaza Más grande O sea En ese entonces Sí Es que tenía Cascadas En el control Podríamos sacar A gente De la tele ¡Hala! ¿Y a quién Hubiera sacarlo? ¿A quién quería sacar? A Taylor Launer El de O sea Pero espérate 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 Eso ya era Preadolescencia ¿No? No güey Yo estaba chiquita Tenía como Unos Creo O sea Yo pensé Que todavía dirías Taylor Launer Pero cuando Era el Sharkboy Sharkboy No O sea Crepúsculo Pero yo estaba chica O sea Yo tenía como Ocho años ¿Sabes? Yo pensaba Lo mismo De que la gente Nos podría oír En la pantalla Porque los adultos Siempre hablaban A la pantalla En los partidos De fútbol Decían Móvete Hace aquello Y yo decía Ah caray Los oyen Les prestan Atención Cuando decían Más distro Vendido Creía que Si los oían Pero no Tú bombas Así Algún concepto Que creías De niño Que ya Que ya De adulto Dijiste como Que Ah no Hablan Que creías Cuando eras niño Ya chiquita Como que Ahorita es como Que es medio Típale la pregunta O sea Ahorita Cuando eras niño Algún concepto De la vida O algún concepto Así curioso Que después Estaba viendo La retrospectiva Decía Le dices ¿Por qué Chingados Quería eso? Realmente Existían Los cazafantasmas Y cosas así Pensaba que El gobierno Si tenía Algo parecido A los cazafantasmas No Yo también Yo también Tengo otra Y era el hecho De que todos Los juguetes Estaban vivos De alguna forma Toy Story Nos maleducó Con eso Hasta que Ya se volvía El juguete Y algo que Entonces Yo por eso Mis juguetes Cuando los iba A acomodar Al principio Cuando los acomodaba Si es que Los acomodaba Me acuerdo Porque Si no los acomodaba Porque tenían Todavía pendiente La aventura Y tenían que Seguir la aventura Entonces tenían Que quedarse En ese momento Así O sea Mi concepto Era todavía Más perturbador Porque mi concepto Era de que Ellos Cuando yo Los movía Vivían su aventura Como tipo La película De Lego Pero si no Los movían Ellos Se quedaban Conscientes Pero no Se podían Mover No mames Si Y yo me acuerdo Que por eso Cuando guardaba Mis juguetes Al principio No los aventaba Sino que los guardaba Con mucho cariño Porque era como De que Ya se va a dormir Ya se va a dormir Tu amor Ay mi vida Algún concepto Que recuerdan Si de que Creías de niña Pero que ya Después de adulta Fue como de que No mames Güey ¿Sabes Que me rompió La infancia? A ver Clary Repite ¿Sabes Cuando siento Que se rompió La infancia? ¿Cuándo? Cuando creí Cuando tus padres Te decían Que no son tus No son tus amigos Son tus compañeros Los de las escuelas Ajá Ah ok 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 Yo si No me intenté El contexto No 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 A mi no A mi eso nunca me pasó O sea creo que Lo entendí por mi mismo Pero Pero no sé O sea repito Yo era el niño apartado Del salón O sea yo era el niño Depresivo de allá Niña poco Este No es que Es que Andy Goma Y su hermana Eran niñas populares En la primaria Cuando eran niñas Eran las populares Ay que horror Me acuerdo que Yo cuando iba En tercero De primaria Una niña se me reveló Porque yo hacía bullying Y le decía No valía nada Era pobre Era fea Era nada Pero no sé Me acostumbré Porque mis amigas Eran así Y dije yo Ay yo tengo que ser igual que ella Pero yo cuando esa niña Me dijo ¿Por qué me molestas? Porque me dices esas cosas Tú no eres quien Para decirme nada A ver dime ¿Qué te hice? Y yo así de Ay pues no me hiciste nada O sea Lo hago nada más Por diversión Pero es como que Fue a partir de ahí Entendí Que no tenía que ser así Y entonces Andrea Conoció el valor De la vista Lo que yo hacía Era de que Tenía que Reclutaba a las niñas Que se sentían impopulares Les hablaba Y les decía que Hola ¿Cómo estás? Puedes ser una amiga Si quieres O sea A partir de ese entonces Como que Sentí esa culpa Y ya tenía que Como ser diferente Fíjate que yo Cuando estaba más chico Lo que yo empecé a hacer Fue el hecho de que Como a mí me hacía bullying Cuando era más chico Cuando empecé a ser más grande Aquí le dice La guardia de león Pero Yo con el O sea El vato El vato El vato Con el que me empecé A llevar por el mismo Juego pendejo Del columpio Pues el vato Iba a tirar Artes marciales Y como antes Era gordito En la primaria A él también Lo molestaban Entonces era como Que hicimos un grupo Donde cada vez Que veíamos Alguien molestando A otra persona Íbamos Y nos madreamos Al wey Que estaba molestando Para que dejaran Paz a los demás Bueno mames Ya después Ese wey subió Porque era un año Mador que yo Subió al siguiente grado Y me quedé solito Contra todos Y me madrearon No pero bueno Regresemos a la pregunta Dejemos las cosas tristes De mi infancia Este A ver Así concepto Que tú recuerdas Amor Así de que Que creías de niñas O que creían de niñas Y tu hermana Que después Te diste cuenta O sea De que te diste cuenta De que eran dos heridas O sea Muchas cosas eran Las que ya mencionaron De que yo pensé Que todos hablaron En español De que casi tosen Bueno Casi uno pensaba Que era para ser Más inteligente Y por eso lo comprábamos De que dije yo Tengo que ser inteligente Otra cosa Ah De que pensaba De que La leche maténa Era de sabores ¿Qué? De que la de la izquierda Era chocolate La otra de fresa Y si las movías Era vainilla ¿Qué cosa? ¿Escucharon? Más o menos Medio lo entendimos Ok Achirreón ¿Qué? ¿Qué rayos? ¿Oreo? ¿Vin? Ok Ahora sí Sí Si para de resto Es bajada Con esta Este Espera Entonces Si las movías Y al mismo tiempo Y pensabas ¿De que no te lo hacía Napolitano? A ver Pero por Chari ¿Tú a qué crees Que le sabría A Sophie Tu leche materna? ¿Cómo? ¿Me repites? ¿Tú a qué crees Que le sabría A Sophie Tu leche materna? Vainilla Vainilla Porque yo también Me autoprobé Según dice Que leche materna Sabe a leche Con demasiada agua No No sé Y con frito agria No me acuerdo Según ¿Y cuál sería La cosa Que ustedes O sea Que niños No creían Que fuera tan caro O sea Creo que eso Ya lo platicamos En el podcast De vida Del primer podcast Que hicimos Del promo de Fuma Que fue De que ya estamos ¿Qué juguete? Creías Que no era caro Y en realidad Fue caro Jorge Los jodidos Transformers Cuando salió La película De Transformers Yo ahorré Como por dos meses Para comprar uno Cuando costaban Cuatrocientos pesos Que según yo Eso era súper caro Ay que inocente era Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que era por ejemplo El hecho de que yo Berrinchaba mucho Porque yo quería Yo quería el elemento Porque yo tenía mi Max Steel Y tenía el Max Steel Que no era un Max Steel Porque yo quería Otro Max Steel Que era un Max Steel pirata Que yo decía Que era su ayudante Espérate Pedro Peligro Los hombres de acción Los actionmans Actionman Un actionman Pedro Peligro El verdadero hombre de acción Yo quería a los villanos Para hacer las historias bien O sea Los hombres completos Pero no Pero yo creo que sea un villano Porque a mi me gustaba mucho El Elementor Especialmente el de metal El de metal y agua Y luego es como de que Digo No pues es que en su época O sea No va a estar caro O sea ¿Por qué no me lo compran El villano de esa parte? Lo voy a ver ahorita En cualquier villano de esa parte Y es como que ¿Cómo que esta pendejada Cuesta? ¿Cómo que esta pendejada Cuesta cinco mil pesos? ¿Qué? Bueno no Como mil quinientos Es que cinco mil pesos Si le cuentas en la versión de colección Pero no O sea Si le cuentas en el mercado Usted cuesta como mil quinientos Usted es que a la verga Güey Creo que una de las cosas Que más me enojó De cuando yo era niña Es los comerciales De los Hot Wheels Porque te pintaban De una manera El jugar con el carrito Y ya cuando estabas jugando El puto Los putos Juegos Decías Como que yo esperaba algo más Algo más intenso Algo más Más chingón Un día mi hermano Le regala Santa Claus Un ¿Cómo se llama? De un auto lavado Hay varios Fue un auto lavado Fue una pista de dinosaurio Y fueron muchas otras Ah y el de tiburón Si Ah pues ahora imagínate Güey Que yo así esperando El momento de De decir Ay si me siento como si estuviera Dentro del auto Y la chingada Hasta que vi Hasta que vi que mi papá Le regalaron Un puto pinball Eléctrico Oh que cool Y yo así de ¿Y a ti por qué te regaló Eso Santa Si tú no eres niño? Y mi papá en plan De ¿Por qué puedo? Y por qué Santa Me quiere por cuidar A mis hijos Y yo le dije Y entonces ¿Por qué mi mamá No tiene regalo? Y dice Su regalo Es la paz Su regalo es la paz Porque los cuido Ustedes Y no lo están Chingando No mames Y lo peor de todo Es que Ese día Comprendí que los carritos De Hot Wheels No te daban Esa sensación Que te daban En los putos comerciales No Yo así de No Yo decía Ay ay Que padre Que genial Y no sé qué Y rápidamente Te llegabas a aburrir Rápido con los Hot Wheels Es que literalmente Las pones acá Es como que Es como que Es que lo chido De tener Hot Wheels Lo chido de tener Hot Wheels Es tener una pista Que sea para Hot Wheels Dobles Y para ahí Si hacer las carreras ¿Y entonces? Pues nada más Como si nada más Tenías uno Pues te aburrías En China Puta madre Güey Yo me frustraba Porque le decía A mi hermano Vamos a lavarlos Vamos a ensuciarlos Y luego que ya Cuando hacías eso Decías ¿Y ahora qué mierda? ¿Para qué hacemos? Estoy practicando Para el sentido De mi vida Y luego veíamos A mi papá A toda madre Jugando su pinball Güey Nosotros así de Oh dios mío Pues yo creo que igual Es este momento Igual para que Pues yo ahorita También los niños Ya están durmiendo Este yo creo que Igual es momento Para dejar Alguna así como que Una Alguna mención Algo que quieran Comentar así De Para como que Los niños O sea los niños No van a ver Este video Para empezar Porque se ganan Para los niños Pero me vale Madre Algún Bueno Algún niño De 12 años Va a estar Dándose una vuelta Y va a decir De que Sí estoy aquí Creo que podemos Decir a todos Aquellos que Seguimos siendo Adultos Pero Tenemos corazón De niños Podemos Podemos seguir Teniendo los corazones De niños Podemos seguir Coleccionando Los juguetes Que no nos pudimos Dar el lujo Pero Tengamos la consideración Para los que Quieran ser papás Ustedes también Fueron niños Ustedes Fueron sus Mamadas Sus estupideces Sus ridiculeces Se golpearon Se machucaron Dejan a los niños Ser niños Y no les den Puta tecnología No es bueno No es sano Que le de un Iphone 20 Dice No 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 Déjenlos ser niños Déjenlos que ríen Que griten Mienten La madre A su manera Pero que sean niños Sácalos Sácalos a jugar Al patio Lo peor que puede pasar Es que llega una camioneta Y se los lleve Vivimos en latinoamérica Un día están ahí Y al día siguiente Aparecen detrás De los cartones De leche Lo peor es que no van a aparecer En leche buena Van a aparecer en lo que es Producto Lácteo Nutrileche Nutrileche Güey ¿Sabes qué le pasó A Juanito? Le digo No sé Lo vi en el cartón De nutrileche Ah pobre Los odio Totalmente A huevo Por eso ¿Cómo van a ser ustedes Cuando sean papás? No les daré Nutrileche Ay dios Ay que puta risa Que somos así Ni porque podemos Dar mensajes Emocionales ¿Emocional? Emocional La risa es una emoción La verdadera emoción Es que si no nos patrocina Nutrileche O alguien así No damos mensajes positivos Nutrileche La mejor leche Cuando no te alcanza Es Oh huevo Oh Mi corazón Oh dios Porque somos así Güey O sea Tengo Tengo el recuerdo Que alguna vez Hablamos de juguetes Pero no Ah creo que en navidad En navidad En navidad En el podcast de navidad Si cierto Siempre en navidad Nos quejamos De lo que no obtuvimos No de eso se trata La navidad Ahora que le vas a decir A tu niño interior Güey ¿Cuál? Es De navidad Cuando quiero A mi niño interior Le pudo decir De que De que Me compro los juguetes Que quiero Y ahora los árboles Me los fumo Mi niña interna Estaría Estarían Mis dibujos Actuales No 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 Yo creo que A mi niño interno Le diría Le diría O sea Ya fuera O sea Primero un mensaje Así bonito Sería el hecho De que Güey La cosa mejora La ETA Vale es un chingo Este Y que Y que la ETA No tienes que Dejarte guiar Por esas madres O sea Simplemente No No eres raro No eres mala persona Simplemente Este Todavía no ha llegado A las personas Que te van a apreciar Así que tú Sigue siendo igual De original Que siempre Pero Mira 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 Yo sé Que le diría A tu niño interior Pequeño Puig No veas Big Time Rapsh Y tampoco Drake y Josh Exacto Por eso Es que no ves Es que no ves Como está Puig Esos programas Le hicieron daño Este no Pero Era Carlos Probablemente Pero Yo creo que Igual Si fuera algo De desmadre Si le diría Algo así De desmadre Es como De que La No sé O sea Creo Creo que Creo que Sería el hecho De No No se me ocurre No se me ocurre Algo así Positivo Que decirle No Yo sé Que le diría A tu niño interior Hijo Vas a conocer Una tal Charian No la traumatices Con tu bicicleta Superman El hombre De la cero Te odio Ok Para los que no tienen El contexto O que no hayan visto La vez que lo expliqué La vez pasada Este No recuerden Cual fue Pero Básicamente El Superman Es Yo voy andando En bicicleta A toda velocidad Este Me acomodo Estiro los brazos Para seguir controlando El manubrio Pero me acuesto Con el pecho En la En el sillín Y con la fuerza De las piernas Y el abdomen Así Me mantengo levantado Entonces parece Que voy así Como que acostado De frente En la bicicleta Pero completamente Horizontal Ese es el Superman Por eso Charian se trauma Y fue en una avenida Con muchos carros Sí Ay sí Te odio Me trauma Wombat ¿Tú qué le dirías A tu niño interior? ¿Quién? Wombat 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 se fue Y se marchó Ya se va Ah ¿Qué hablan? ¿Qué le dirías A tu niño interior? Ah Posiblemente le parte Los huevos ¿Por qué? No sé Todo el mundo habla De un mensaje Para el niño ¿Qué no tiene divertido Patearle los huevos A un niño? ¿Qué crees? ¿Cómo? 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 ¿Qué es lo que no tiene divertido Patearle los huevos A un niño? No ¿Por qué? ¿Por qué? O sea Dile algo bonito A tu niño interior Norway ¿Qué le puedo decir? ¿Que el dolor va a parar? Eso es mentira ¿Que las cosas mejoran? El país se está yendo a la mierda El calentamiento global está cabrón Posiblemente la ciudad se quede sin agua La respuesta de tu niño interior va a ser ¿Mejoraron los Hot Wheels? No Ándale Eso sí Le puedo decir Wey Hay Hot Wheels de mejor edición ¿Quién me dirá? Pero si yo ya no juego con Hot Wheels Fue mi mamada Es cuando mi hermana Se lastimó la pierna Este Nos dimos La rodilla Nos dimos cuenta De que existe un Hot Wheels De una silla de ruedas De un wey con silla de ruedas Sí Es la cosa más verga del mundo O sea Literalmente es una silla de ruedas Wey O sea La puedes poner a competir Con carros normales Como el carrito de compras Ajá Algún día te tengo que regalar Esa silla de ruedas Hermana Tengo que regalar Esa silla de ruedas Por el recuerdo De lo que pasó En esta ocasión Pero está muy buena Esa es Hot Wheels ¿Ya lo compraste? ¿Ya? ¿Lul? De hecho Lo tengo En mis repisas Pero Pero hoy me di cuenta Que existe un Hot Wheels Que es de unas botas O sea Literal para que te las pongas En los dedos Y una patineta No mames Sí wey Estaba bien verga Me lo iba a comprar Pero dije no mames Un gasto innecesario Este Tú madre ¿Tú qué le dirías A tu niño interior? A tu niño interior Deberíamos Deberíamos reaprender A que nos valga Más verga todo Sí La vida es más hermosa Cuando te vuelven Tres hectáreas Debería A los que los demás Piensan Hasta que luego Aparece el maestro Y te dice ¿Por qué eres raro? ¿Por qué no te interesas Por tus amiguitos? Porque mis amiguitos Se irán al infierno Tu amor ¿Qué le dirías A tu niño interior? Ay, se escucha feo Pero no le diría nada ¿No? No, dale como está No hagas bullying Bueno, sí Tú sigue ¿Cómo estás, niña? No me diría No me diría cuenta Que está mal O sea, es así Pero Yo le diría Pártele su madre a Rebeca El Damiño Este Pero sí, o sea Fue una nariz rota Le diría El Damiño interior Le digo Güey, tienes más fuerza De lo que piensas Una nariz rota No pasa nada Es una semana de suspensión Bueno, banda Ya se acabaron las bebidas Porquerías Se acabaron las bebidas Ya no hay más cigarros Ya no hay más zumo En el ambiente El niño interior creció Así que chicos De hecho hubiera hecho Una presentación Hubiera hecho Como el de entre caguamas Y porros Hubiera hecho algo así Entre pau-pau Y burbujas O algo así No hacemos correo Hasta ahorita Mi modo Adiós Banda Despíase ¿Alguno quiere compartir Alguna red social? ¿Algún proyecto que tenga? No, por ahora Ya saben Me pueden ver En la página de Facebook De Charinoco Art Este Nos vemos En la combe de Julio Que va a haber En la ciudad En foro 1 Creo que a ti Va a estar por allá Igual por su fecha Sigo el modo de la vuelta Este Alguno Bueno Este Es que Bueno Lo que es este De Wompat Y Y mi hermana No tienen Redes sociales públicas Pero no sé Algún proyecto Que quieran compartir Algún Algún negocio O algo más así ¿No? Bueno Yo creo No tengo nada que decir Caballero Posiblemente me vaya Al infierno Después de esto Nos vemos En la disformidad Tu manita Si quieres algo De la infancia Entérate De lo que es Warhammer 40.000 No, no, no Espera ¿Qué? Bueno Ya Ya tenemos pendiente Un día de estos Hacer un podcast Donde recordemos Los cringes De nuestra adolescencia Ahorita ya fue De la infancia Después vamos a estar Hablando de nuestra adolescencia Eso lo puedes hablar En el día del adolescente ¿Es que su madre existe? Sí, güey ¿Cuándo es? Es el día nacional De la masturbación O si es En mayo O junio Pero si existe El día del adolescente Porque en Jampi Ya todos celebrábamos Capaz es mañana Y dónde es con esto El día El día nacional De la adolescencia Es el día nacional De la masturbación ¿Es en serio? No, no Obviamente no Pero Este El día del adolescente Es el 12 de agosto El 12 de agosto Ok, ok, ok ¿Tú no te casas el 2? 12 Ah, pero Má, acá El día de adolescente De adolescente En México Aquí en México Es el 12 de junio Uno es a nivel internacional Y el otro es a nivel México Ok, 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 ok No, pero O sería chido Porque de hecho Quiero hacer un especial Luego en el canal De los videos viejos Que solía subir Porque me he dado cuenta Que los videos Ay, no Vas a poner los videos De Charico Por eso me preguntaste Por esas vainas ¿Verdad? Sí, porque no quiero Pasar vergüenza solo ¡Ay, hijo de tu meis! Prometo no poner ninguno Donde salgas tú, mana Gracias Dice porque si no Te ahorco en Navidad Pero, sí Bueno, a mí me pueden seguir Ya saben Síganme en Instagram Es la red social Lo de Maviso Más Cosas Este Es axellluki1996 Este Es la red social Que tengo más pública Facebook Ahorita no te ocupo Lo que es una página Me ocupo más Un Facebook personal Para avisar Pero realmente Creo que pronto Voy a crear una página Creo que voy a Creo que me voy a hacer Como página Voy a ver Pero En sí donde yo aviso Todo es en Instagram Que es axellluki1996 Y pues En Twitch Ahorita Pues ya saben Estos que están viendo Resubidos Me pueden seguir En axelluki1996 Es el que estamos Ocupando ahorita Porque pues Concerrado del anterior Y Finalmente En YouTube Para los que están Viendo en vivo Me pueden seguir En axellpuitvlogs Ahí pues Resubo todos los streams Ya saben que normalmente Si nada pasa en la semana Como esa semana Que me enferme Lunes, miércoles y viernes Van a tener ahí su video Desde las 7 de la mañana Así que banda Nos quiere un chingo Este Así que Aquí se rompió una jarra Y cada quien Se va a la ver Se despiense banda Nos vemos Bye Bye Adiós.